Los trabajadores pretendían llegar a la sede del Ministerio Público para entregarle documentos, sin embargo, les fue impedido el paso por una barricada de la Policía Nacional Bolivariana. Desde el interior del país también partieron varias movilizaciones que exigen el día de hoy salarios dignos, un sueldo promedio de 6 a 10 dólares mensuales que no les alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Consultamos algunas de sus impresiones. Para el gobierno de Nicolás Maduro los trabajadores no valen. Hoy, a pesar que le habíamos informado que llegábamos hasta la Fiscalía General de la República, le tuvo miedo, porque Maduro le tiene miedo al pueblo en la calle. Y yo creo que si un gobierno le tiene miedo a su pueblo ya no merece ser gobierno. Esto es un llamado a la Corte Penal Internacional que siga el caso a Venezuela. El derecho a un salario digno también es un derecho humano fundamental para poder acceder a alimento, a salud, a vestido, al calzado. Yo tengo 14 años trabajando en el Hospital General de Ocumare de Artuy y lo que cobro son 4 dólares. No llego ni siquiera a 5 dólares. Eso no me alcanza ni siquiera para comprarme mi medicamento. No me alcanza para los pasajes. No me alcanza absolutamente para nada, señor presidente. Tengo una condición de salud y no cuento ni siquiera con mi hospital que cubra mis necesidades de salud. Mientras el gobierno juega el desgaste, nosotros nos mantenemos en la calle por nuestra dignidad, por un salario digno, pero en caso de no tener respuesta, porque ya tenemos 10 años en esto, los trabajadores ya tenemos 10 años, los trabajadores nos vamos a organizar para el cambio político de este país. Desde el mes de enero, los trabajadores públicos están en la espera del anuncio de un aumento salarial que a la fecha no se ha materializado. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha advertido que no es posible equiparar el salario a la canasta básica, pues no cuentan con el presupuesto. Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, al cierre de este año, el índice inflacionario en Venezuela podría superar el 400%. ¡Soy ahí!